Buen día, el día de hoy vamos a ver el nivel 1281 que nos pide que rescatemos 10 mascotas. Lo que vamos a hacer es tratar de jugarlos por el centro y la derecha, que están mejor acomodados. Buscar las columnas que tengan una combinación que, como en este caso ven, con dos movimientos, ya liberé la mascota. Además tenemos el fuego artificial, que también nos va a ayudar. Y como en este caso ven que a la altura de la piedra, si se elimina esa columna que está por debajo de la piedra, la mascota se va a correr y la mascota va a quedar liberada. Así que vayan viendo cuál es la combinación que más le conviene. Ven sobre la derecha en este caso. O el centro. Vamos dirigiendo. Vamos a utilizar el juego artificial para, cuando realmente no necesitemos, ven ahí, volvió a quedar liberada. Otra vez seguimos con las combinaciones bastante buenas. Se nos complicó un poquito al final, pero bueno, es lógico. Ven que ahí bajó por ese lento, si acá os sigue a utilizar el juego artificial como para liberarlo. Lo mismo, siempre tratando de jugar sobre la columna que mejor está, ¿no? Y en este caso, la mejor combinación es, es por la derecha y un poco por el centro. Ven, no, se ve lo mismo. Para calzar un poco el, el fuego artificial. Para poder liberar esa mascota. Bueno, ahí apareció el globo. Y otra vez, el fuego artificial. Y bueno, ahora bajar la mascota y con el fuego artificial estaría el nivel terminado. Esperemos que le haya servido y nos vemos en un próximo nivel. Chau, chau.